Lo segundo tiene que ver con vincular algunos homebrews que son empresas para que cubra determinados tráficos, determinados servicios de puertas a distancia, con combustibles de adquiridos. En La Habana, todas esas son experiencias de La Habana. Lo tercero, escoger operadores vinculados a operadores, el mismo escolar, el mismo transmetro, el mismo tenemos, para que en segundas y terceras posiciones apoyen los servicios públicos también en determinadas rutas de puerta distancia, con servicios ruteros a cinco pesos en La Habana, no sé aquí puede ser que se llama, pero son opciones que damos para conectar con hospitales, para conectar con centros educacionales, con las universidades, sobre todo en Mayabek, que todos están dispersos igual que en Martemisa, se pueden ir buscando soluciones. El dirigente orientó además la construcción de dos ferrobús para la estación de Bejucal y un viradero para mejorar la transportación de pasajeros en el tramo Bejucal-Havana. En el resumen, el compromiso de los directivos y transportistas de Mayabek fue avanzar en las transformaciones de la imagen del sector para garantizar un servicio de calidad a la población, aspecto que será fiscalizado en el mes de noviembre, como lo precisaran las máximas autoridades del Ministerio del Transporte en el país. En directo, Oriales Delgado. Gracias. Gracias.